Muy buenos días Bolivia, vamos levantándonos con alegría. ¿Saben qué? El éxito, el éxito no tiene secretos. Este se consigue preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso que es algo muy importante. Tómenlo en cuenta y ahora acompáñenme a revisar cómo se comportarán las temperaturas en esta jornada. Nos vamos al eje troncal del país, atentos en la serie de gobierno. La mínima temperatura fue de un grado bajo cero, la máxima alcanzará los 18, parcialmente nublado, al igual que en Cochabamba. Donde la mínima descendió a 4 grados y la máxima alcanzará los 27. Y en Santa Cruz estará también parcialmente nublado, la mínima fue de 18, la máxima alcanzará los 30. Vamos avanzando hasta Potosí, Oruro y Chukisac, atentos en el departamento de Potosí. La mínima fue de 4 grados bajo cero, la máxima alcanzará los 15 grados, soleado para esta jornada. Atención en Oruro, estará parcialmente nublado, la mínima fue de 5 grados bajo cero, bastante frío, abríguense, la máxima alcanzará los 17. Y en Chukisaca, parcialmente nublado, la mínima fue de 1 grado, la máxima alcanzará los 21. Y para finalizar, nos vamos hasta Pando, Beni y Tarija. Atentos en el oriente del país, en Pando la mínima fue de 19, la máxima alcanzará los 30 grados centígrados y estará parcialmente nublado. En Beni, soleado, una jornada soleada con una mínima de 19 grados y la máxima de 31. Y para finalizar, Tarija, la tierra chapaca, parcialmente nublado, la mínima fue de 7 grados y la máxima alcanzará los 27. Oigan, ¿sabían que nuestra alegría es a prueba de resfríos? Sí, así es. Sorríe y alivia los molestos síntomas de resfrío común y la gripe, congestión nasal, dolor de cabeza, fiebre y estornudos. Con Refrianex. Porque Refrianex está siempre contigo. Refrianex comprimidos día y noche. Y tu resfrío ya fue. Y recuerda que el virus no desapareció. Cuida tu salud y cuida de los tuyos. Sé un héroe. No bajes la guardia. La lucha contra el COVID-19 está en tus manos. Presten atención porque les dejo con el pronóstico extendido por departamento y continúen informándose y divirtiéndose con la revista al día.